Está con nosotros María Cristina Kronfle, ella es asambleísta de Madera de Guerrero y le hemos pedido que nos acompañe para revisar un tema que se va a concretar el día de hoy y es la iniciativa que llevan adelante algunos asambleístas para estructurar de un modo distinto el código penal luego de la experiencia anterior que no resultó adecuada y que ha generado una serie de complicaciones y que se han evidenciado problemas particularmente en el orden de los delitos de la delincuencia. María Cristina Kronfle es integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y por eso tiene algunas iniciativas que queremos conversar esta mañana. Bienvenida, gracias por acompañarnos Cristina y quisiéramos conocer cuál es un poco el criterio con el que se está manejando este esquema de reformas que entiendo no es la definitiva pero que servirá un poco para tapar los huecos del código penal. Buenos días. Bueno, muy buenos días Andrés, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los televidentes, espero que hayan tenido una linda Navidad junto a su familia. Bueno, realmente el tema que vamos a tratar hoy en el Pleno de la Asamblea es básicamente las medidas urgentes que hubieron de tomarse respecto de las malas reformas penales que se dieron el año pasado. O sea, corregir esos problemas. Exactamente, es corregir, pero se cataloga de urgente. Es decir, creo yo que también era un urgente incluir ciertas cosas que han afectado a la ciudadanía últimamente y es más, a ciudadanía que ha sido voluble y vulnerable especialmente en este periodo presidencial. Porque, vamos a un ejemplo concreto, 31 personas han sido demandadas, han sido, perdón, denunciadas y han sido acusadas de haber faltado a la majestuosidad del presidente de la república. Usted sabe que, como lo ha dicho el fiscal general de la nación, ese es un tipo penal caduco, obsoleto de la época, pues, de la aristocracia. Sin embargo, sigue en uso. Pero están en uso y esas habría que cambiarlas, sacarlas. Andrés, ese tipo penal no se ha utilizado desde el retorno de la democracia. Es decir, es la primera vez que un presidente ejerciendo su mandato, supuestamente en democracia, acusa a ciudadanos de expresarse en contra de él. Eso no puede suceder. Nosotros, por lo menos en el siglo XXI, en el siglo en que estamos, un siglo de los derechos humanos, no podemos permitir que expresiones, opiniones, sean tomadas como delito, más aún, por el presidente de la república, quien tiene que respetar la voluntad popular. Ahora, sí, ese caso es un caso sintomático. Mire, ¿cuánto nos va a tomar, Andrés? Pero el tema de los robos, el tema del hurto, esos son los más... Andrés, ¿cuánto nos va a tomar hacer el código penal nuevo? Básicamente, hablándolo en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, nos tomará cerca de un año, porque es una reforma integral al código penal. Claro, eso sí requiere una modificación importante, hacer un nuevo código. Pero cosas como estas, eran necesarios sacarlas antes de un año. Estos parches, ¿usted cree que son urgentes? Pero, por supuesto. Ya. ¿Qué otros parches, por ejemplo, usted cree? Andrés, Andrés, ¿usted puede creer que sea posible que el 90%, 90%, escuchen bien, de la gente que ha sacado el defensor público, son reincidentes? Regresan a la cárcel como reincidentes, y se jacta el señor de decir que ha sacado casi el 60% de la gente que no tenía sentencia, y que aún solamente queda el 4% de la gente sin sentencia en las cárceles. Pero claro, porque nos tienen infestadas a la sociedad afuera de gente delincuente, pero que ha salido afuera. También hay la otra cosa, Cristina, o sea, aquellos que están presos y que son inocentes. Pero, por supuesto. Y que por la demora de la justicia, por el mal funcionamiento del sistema judicial, están presos. Andrés, eso no es culpa de la sociedad, eso es culpa de la justicia. La sociedad no tiene por qué pagar los platos rotos de una mala administración de justicia. Sin embargo, mire usted, este año ha aumentado el 58% el robo agravado. ¿Acaso, dígame, que solamente asaltan a los jueces y a los policías? Asaltan a la gente común y silvestre. Bueno, las reformas de hoy día, ¿cuántas son más o menos? ¿Tiene usted una idea? Mire, son algunas reformas. Básicamente, lo de la estafa volvió como estaba. Digamos, lo que nos merecíamos los ciudadanos, ser tomados en serio, ¿verdad? No que nos tomen como un chiste. Que regresó el tema del hurto, vuelve a ser delito. El 10% de un salario básico, delito, ya no es contravención. Es decir, la fiscalía tiene un trabajo constante, hay que denunciar, hay que demandar de la fiscalía un trabajo eficiente, un trabajo concreto. Y que no se tomen a pecho, digamos así, este principio que tienen para poder escoger las causas que más interesantes les parecen. A la fiscalía hay que hacerle un llamado de atención e insistir en que todo lo que afecta a la ciudadanía es urgente y necesariamente tiene que ser resuelto de inmediato. Y usted advierte que hay un acuerdo, un consenso al interior de la Asamblea para que pasen estas reformas que usted ha preparado. Bueno, para que pasen estas reformas sí, pero para que no pasen las otras también. O sea, ha habido un consenso de la mayoría, digamos, de país, para que no haya una reforma al tema de la falta al presidente. Y que además de eso sigan saliendo los presos por caducidad de la prisión preventiva. Pero en el informe que usted ha preparado en la comisión se incluyen esas... No, no se incluyen. Ah, no se incluyen. Es que ese es el problema. No hay ningún mecanismo, Andrés, para que hayan presos en las cárceles. No hay ningún mecanismo para que un delito, que, por ejemplo, un asesinato... ¿Esto no va a pasar nada hoy día? Salga, salga... Va a pasar sencillamente que vamos a regresar a lo de antes. Pero van a seguir saliendo los presos por caducidad de la prisión preventiva. ¿Sabe cuánto es en la caducidad de la prisión preventiva la cantidad que han salido? Es el 30... Casi el 40%. Casi el 40% de la gente que sale de las cárceles es porque caduca la prisión preventiva. Es decir, que no han pasado más de un año en la cárcel sin sentencia o con sentencia, no importa si tienen o no tienen sentencia. Lo que pasa es que no han pagado más de un año por el delito que han cometido. Pero entonces hoy no va a pasar nada, pues. Bueno, van a discutir este tema... Van a discutir el informe que se ha preparado y no más. Va a pasar dentro de la asamblea. Lo que teníamos que causar los asambleístas es una mejora en la sociedad. Y eso es lo que no va a causar. Muy bien. Porque no van a reformar, no va a haber un mecanismo. La detención obligada no era lo que era ayer. Nosotros proponíamos una detención obligada que obligaba, como así lo indica, al juez a sentenciar en un máximo de tres meses. Es decir, estaba dentro del marco constitucional. Porque la constitución dice que no puede pasar una persona por un delito de prisión más de seis meses y por un delito de reclusión más de un año. Nosotros estábamos proponiendo que en ambos casos el juez tenía la obligación, so pena de institución, so pena de institución, así es, obligarle a que dicte una sentencia en favor o en contra del detenido. Y así salvarnos de tener tanto delincuente en las calles, con tanto miedo en la ciudadanía, y que acabamos este 2009 con miedo y además esperando muy pocas cosas buenas del 2009. Pero en todo caso, les deseo felicidades, Cristina, en el 2010. Que tengan un feliz año también. Feliz año. Ha sido Cristina Kronfrey.